En Suiza no solo sería extraño encontrar un mariachi persiguiendo a un tipo por las calles. Más raro aún, que el tipo formara parte de la tribu de los escupefuegos. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano El tragafuegos Los tragafuegos forman parte de uno de los espectáculos más antiguos de la sabana de asfalto. Admirado por muchos y repudiado por otros, especialmente y por alguna extraña razón. Por la tribu de los mariachis. El tragafuegos ofrece magia y asombro. El mariachi ofrece voces espectaculares y musicales. No veo por qué no pueden convivir una con otra. Es la magia de las tribus de asfalto. Aunque pueden subsistir en un mismo entorno, es poco probable que se lleven entre ellos. Y es así, como en Suiza se vuelven una entidad sin chiste, al encontrar esta joya de la sabana de asfalto. Una tribu de los mariachis persiguiendo a una persona extraña, convirtiéndolo más adelante, en un relato mucho más espectacular. Ya que un grupo de mariachis atacan sin cesar al tipo en cuestión. Pocas entidades del serengeti urbano pueden admirarse de esta maravilla de la naturaleza. No es muy común. Sin embargo, en las estepas latinoamericanas, al ocurrir un fenómeno así, las tribus agradecen no vivir en Suiza. Y para colocarle aún más personalidad al relato, el tipo resulta ser un tragafuego, que pone en marcha la naturaleza de su ser para dispersar a los mariachis que atacan en grupo. Sacando de su boca, el fuego cual relato medieval digno de la estepa urbana. ¿Dramático giro, no les parece? La doctora Chequelete nos habla al respecto. Podrán beber en cese, ser mellanares, ser el pez mezegare, que ellos lepes ven que bebes y que se percane, que reñases de leje, y mejoras que las nostres. Pero nuestro falcler le palentó de la vergue. Estos pendejos no tienen idea de los grandes relatos que corren en nuestras calles, quedanse cansase. Nosotros nos quedamos con nuestro berre que le eres. Esté al tanto, ya que otra maravilla de la naturaleza, podrá cuestionar su huida a Suiza, por la magia de la urbe salvaje. Geografía ñera, relato salvajes, el serengeti urbano, el tragafuegos.